las VLANs en un ambiente multiswitchado o multiconmutado como lo queramos revisar ahorita lo vimos desde el punto de vista de un switch pero yo puedo tener una red más digamos más elaborada con más equipos como este, este sería un caso típico donde ya tengo más de un switch en una red local y puedo tener mis equipos así como nos están representando conectados a los distintos puertos del switch pero perteneciendo a una VLAN determinada ¿de acuerdo? entonces cuando tengo algo así en la red local empezamos a meter lo que son los troncales los troncales vamos a llamarle enlaces troncales aquellas conexiones que se dan entre los switches entre los switches esos enlaces conocen como enlaces punto a punto ¿por qué? porque sirven para conectar dos equipos en la red en este caso el switch con otro switch cuando yo conecto un switch con otro switch switch y estoy hablando de VLANs yo necesito que ese enlace se considere como troncal ¿sí? entonces estos son troncales ¿para qué sirve un troncal? dice aquí que para permitir sería aquí para permitir la comunicación entre más de una bueno la comunicación de VLANs de más de una VLAN que pase el tráfico de más de una VLAN para eso sirve que configuremos un enlace como troncal dice ¿qué otra función tiene que generemos troncales? que configuremos troncales es extender la VLANs a través de la red entera es decir si checan yo aquí tengo equipos que pertenecen a una VLANs a otra VLANs a otra VLANs pero en otro switch también hago la misma configuración hago que voy a tener esa necesidad que tenga equipos que pertenezcan a una VLANs que tenga otros equipos que pertenezcan a otra VLANs etcétera ¿sí? entonces para que estos equipos aun cuando están en diferentes switches puedan comunicarse necesito que los enlaces que interconectan los switches estén configurados como troncales ¿de acuerdo? entonces eso le da el nombre de troncal a que esos enlaces se configuren para que dejen pasar el tráfico de todas las VLANs o de VLANs ¿sale? entonces aquí va a quedar como concepto y mañana lo vamos a confirmar la parte de troncales porque nos va a dar tiempo para configurar la pertenencia de VLANs y vamos a dejar lista voy a hacer esto este ejercicio lo voy a hacer de manera independiente vienen ahí actividades que las pueden hacer para que se ilustre esta parte pero yo lo voy a usar ahorita lo voy a hacer con una topología independiente para hacerlo paso a paso ¿sí? ¿qué dice enseguida? dice redes sin VLANs si yo tengo una de hecho voy a empezar con esa entonces dices si yo no tengo VLANs todos los dispositivos conectados a los switches reciben los únicas los múlticas y el tráfico de broadcast aquí nos están ilustrando una situación en la que todos los equipos están en la misma red local pero sin VLANs ¿sí? entonces podríamos empezar de esa manera ahora dice una red con VLANs pues todo el tráfico de únicas múlticas se queda solamente en la VLAN donde se generó el tráfico si si yo no esta parte que es importante si yo manejo VLANs si yo manejo VLANs entonces para que se puedan comunicar dos equipos que pertenecen a diferentes VLANs necesito necesariamente un dispositivo de capa 3 ¿sí? ¿a qué equipo se están refiriendo alguien sabe? ¿cuál sería un equipo de capa 3 es decir de capa de red estamos aplicando aquí lo que vemos en el curso de fundamentos de redes en términos de las distintas capas ¿cuál es un equipo de la capa de red? o sea que funciona en la capa de red ¿alguien se acuerda? ¿alguien? entonces estamos hablando del router o nos están tratando de decir que aquí para que funcione la comunicación entre equipos de distintas VLANs necesito de un router eso lo vamos a ver entonces la próxima semana en la comunicación inter-VLAN por lo mientras vamos a ver cómo se pueden comunicar dos equipos que pertenecen a la misma VLAN ¿ok? entonces los numeritos de VLANs que es lo que vamos a aplicar ahorita en la configuración se conocen como etiquetas o lo maneja el sistema el switch lo va a manejar como etiquetas entonces cuando hablamos aquí de identificación de VLANs con etiquetas es que en las tramas si las viéramos si viéramos su contenido veríamos que el numerito que manejamos para una VLAN y configuramos un puerto pues se va a agregar a la trama si es necesario para que vaya etiquetado para que se sepa a qué a qué VLAN corresponde ¿sí? con el número de VLAN y aquí nos da detalles de esos de esos TAC ¿sí? ese TAC para etiquetar VLANs digamos se usa este protocolo este es un protocolo ¿sí? 802.1Q ¿sí? 802.1Q de hecho le vamos a ver mayor aplicación en el siguiente tema en el tema de InterVLAN ahí vamos a ver digamos el protocolo cuando lo vamos a configurar no es que lo veamos lo vamos a configurar a nivel de router y a nivel de switch de capa 3 vamos a ver otro equipo que funciona en capa 3 ¿ok? entonces la función del etiquetado dice sirve para bueno dice VLANs nativas y el etiquetado ¿para qué me sirve? el 802.1Q me sirve para etiquetar dice el etiquetado es típicamente hecho en todas las VLANs el uso de la VLANs nativa se diseñó para cuando hablamos de la VLANs nativa dice que se usó se diseñó para para dar lugar a comunicar a tipos que no soportan VLANs por eso nos habla aquí del uso legacy dice a menos que se haya cambiado la VLANs nativa es la 1 que esto lo vamos a cambiar ya ahorita que vamos a empezar a ver VLANs a configurar y ambos extremos si se cambia la VLANs nativa ambos extremos deben ser configurados con la misma VLANs nativa importante si yo cambio la VLANs 1 para que ya no sea la VLANs nativa entonces yo debo de configurar en el enlace troncal le debo decir quién es la quién es la VLANs nativa y deben los dos en los dos cuartos que conforman en el enlace troncal debo de configurar esa información ¿sale? otra cosa necesitamos saber de la VLANs nativa sobre todo que es una VLAN que la separamos de las VLANs de datos es decir que por ahí no vamos a pasar otros datos más que los que manejan los switches y aquellos que tienen que ver con equipos que no soportan VLANs ok bueno en el caso del etiquetado de VLANs de VLANs lo que vamos a ver es que hay una diferencia que la vamos a decir ya que le vamos a dar un número diferente obviamente una vamos a un número de VLANs para VLANs va a ser nos va a conformar pues una una VLAN independiente y si se trata de una VLANs de VOS pues también le vamos a configurar otros comandos aplicables a la VLANs de VOS que lo vamos a ver en la configuración si tiene que ver con esto con la calidad de servicio y la prioridad ¿ya ven? esos son comandos de verificación bueno otros comandos de verificación importante son estos show interface pero ya agregándole este comando switch port eso nos va a dar ese tipo de detalles lo vamos a ver ahorita al empezar a configurar y aquí viene la práctica entonces en vez de usar esta práctica yo voy a hacerlo con un ejercicio independiente pero ustedes lo pueden hacer por separado checando esta práctica que viene ahí en el material entonces me voy a saltar ahí la esta para irme de una vez a la configuración y con esto yo creo que nos vamos a quedar configurando la VLAN configurando VLANs si que es lo que vamos a tomar en cuenta pues vamos a trabajar cuando creemos VLANs vamos a usar números ya hay unos números usados aquí nos lo muestran el 1 ya está usado todavía no lo puedo usar del 1002 al 1005 ya no lo puedo usar eso quiere decir eso quiere decir que vamos a poder usar cualquier número que esté en este rango que no toque a los extremos si dice acá estos números entre 1 y 1005 bueno en el rango que no toque a estos extremos perdón que no toque entre el 1 y el 1002 este son los que vamos a poder usar vamos a poder usar ya los que están usados ya no los vamos a poder usar ni los vamos a poder borrar acuérdense esa información que usamos para crear las VLANs se guarda en este archivo VLAN.dat lo vamos a identificar ¿si? ¿dónde? ¿en qué es de memoria? en la Flash ¿si? entonces lo que creemos no se va a guardar en la configuración se va a ir a este archivo ahorita la vamos a anotar de hecho esta parte no la vamos a tocar ahorita esta está enfocada solamente la dejamos como concepto es usada por los proveedores de servicio y es así se puede ver en la configuración soporta menos características por eso es que no la estamos usando no la vamos a usar acá en nuestro caso y aquí viene la parte ¿cómo configuro las VLANs? bien simple voy a usar el comando VLAN a nivel de configuración global y le voy a dar un número ¿si? y opcionalmente la siguiente parte no la usa el sistema no la usa el switch el switch usa lo que yo especifico aquí lo que yo especifico acá es para nosotros y se refiere a cómo le llamamos a llamar a la VLAN eso lo hacemos con el comando NAY ¿sí? entonces ¿qué sigue? el ejemplo ahorita me voy a ir al packet de una vez y ¿qué vamos a hacer en el packet? básicamente la creación de las VLANs y luego voy a asignar puertos a esas VLANs a las VLANs que yo creé ¿sí? ¿cómo la voy a asignar? con este comando voy a entrar a cada puerto vamos a ver una forma de esta manera y otra forma que no viene especificada aquí ¿sí? a cada puerto entonces de entrada lo voy a definir como un puerto de acceso esto es importante cuando manejo VLANs ya voy a colocar para cada puerto si es un puerto de acceso o es un puerto de otro tipo yo ahorita me voy a quedar simplemente con un puerto de acceso porque voy a dejarlo a nivel de un switch y voy a colocar la topología con tres switches pero la otra parte no la voy a configurar inclusive de hecho no voy a curar la parte de troncales para que veamos qué pasa si no configuro los troncales y ahí lo vamos a ahí vamos a cerrar ¿sale? entonces voy a soltar en esta partecita y también vamos a ver la parte de voz bueno de voz cierro aquí yo creo y también con una un pequeño una pequeña aclaración en el caso de las VLANs de voz la parte que la va a ser diferente de las demás VLANs de datos va a ser este comando van a ser estos dos comandos si el switch for voice para indicar que es una VLAN de voz y el comando MLS para indicar que le aplique calidad de servicio a ese puerto donde está conectado un equipo de voz que otra cosa va a suceder con una VLAN de voz que no la vamos a poder probar yo nada más voy a colocar ahí los equipos y voy a indicar la configuración pero no vamos a poder hacer una prueba de los equipos con los equipos de voz ningún tipo de prueba solamente los voy a colocar y bueno y además los comandos de verificación que ahorita voy a hacer voy a hacer esto una vez y luego vamos a para mañana vamos a dejar lo demás que quede pendiente entonces acuérdense que lo que voy a hacer ahorita es cerrar esta actividad de entrada y me quedo con el Packet Tracer en blanco de acuerdo entonces si quieren para que no estemos pesados es vamos a respirar cinco minutos y respondo entonces vamos a descansar cinco minutos y lo dejamos para descansar o para preguntas entonces voy a contestar la pregunta de Carlos ¿dónde se muestran las actividades pendientes? ok voy para allá para todos los que tengan dudas y queden resueltas ahorita primero aquí en su página principal aquí en la página principal y lo voy a ver como estudiante voy a ir aquí a estudiante y esto es lo que ustedes ven voy a cambiar ya ese mensaje aquí tienen la plantilla para reportar para hacer el reporte de prácticas más o menos seguir esta esta recomendación no es específicamente les da idea ¿sí? cómo voy a reportar mis prácticas aquí les pongo una especie de ejemplo ¿de acuerdo? ahora me voy y reviso estamos ahorita trabajando con los módulos del 1 al 4 ya estamos en el 3 ya solamente nos falta el 4 y aquí tenemos 3 tareas bueno 2 tareas una tarea que ya deberían estar trabajando inclusive ya entregándola que es la 1.6.1 aquí solamente vemos cuál es la tarea pero no tiene nada yo entro aquí no tiene nada porque aquí está lista para que ustedes ya puedan entregar aquí les aparecería el botón agregar el envío el submicio agregar el envío entonces cuando ustedes ya tienen lista la tarea se vienen acá la tarea que hicieron en este caso es esta y vamos a ir a esta que es la primera que ya deben estar entregando es la 1.6.1 entonces voy a ir ¿dónde la encuentro? tengo que preguntar Carlos ah bueno la encontramos aquí en el contenido nada más checamos cuál es es la 1.6.1 entonces me voy al contenido del curso ya está ¿sí? entro al contenido del curso me lleva aquí al contenido localizo la 1.6.1 una forma de hacerlo es que yo revise todo acá por ejemplo bueno aquí está la 1.6 y ya no mal localizo la 1.6.1 aquí está entonces aquí voy a encontrar todo dos cosas el documento como tal bueno el documento que me que me explica cómo voy a llevar a cabo la práctica ¿sí? aquí está y esto que veo aquí prácticamente también lo veo dentro de la práctica ¿sí? este es el documento y en base a esto me apoyo para generar mi reporte ¿sí? nota en algunos casos cuando no se entiende lo que hacemos como reporte de la práctica es copiar este documento y punto y ya simplemente lo enviamos eso no tiene ningún sentido ¿sí? ok porque aquí está lo que necesito es que hagan lo que indica aquí o que me describan lo que hicieron lo que les indica que hagan aquí ¿sí? y pongan resultados de lo que hicieron en cada paso algunos pasos pueden ser más detallados otros no y aquí tengo la actividad como tal esta es la actividad Packet Tracer es una actividad PKA si le hago clic aquí fíjense que es la 161 aquí me dice 161 y aquí me dice que se trata de implementar una red pequeña ¿sale? y voy a aprovechar ahorita que me acorde para por si algunos no captaron y no lo han hecho si a mí se me dificulta el inglés pues le hago clic al mundito aquí dice lenguaje y selecciono mi español ¿sí? entonces es mejor hacer esto a que traduzcan la página entonces esto va a ser más les va a dar la información más correcta sobre todo porque también el documento me lo va a desplegar en español checamos a ver si es cierto ¿sí? ahí está en español entonces el único detalle es que algunas cosas me las traduce también los comandos a veces me los traduce entonces ya nos mete ruido ahora aquí está la práctica entonces aquí está la actividad que voy a contestar siguiendo las instrucciones que me indica inclusive aquí adentro de la práctica ¿sí? guardo en un lugar donde no se pierda y luego la abro ¿sí? si lo quiero hacer en ese momento si no pues lo abro en otro momento y muestro la actividad ya cargada voy a moverles la actividad ¿sí? y ahí está chequen que en este caso como es un repaso de del este curso anterior chequen que la actividad está en blanco ¿no? entonces pero aquí están las indicaciones vamos a seguir las indicaciones a ver si es cierto que podemos armarla de entrada aquí veo la tabla de direccionamiento ¿sí? importantísimo y me dice que equipos va a haber ¿sí? me dice que hay un equipo RTA un SW1 un SW2 etcétera y sus interfaces que vamos a configurar el direccionamiento que vamos a aplicar las máscaras de su red ¿de acuerdo? lo voy a seguir exactamente lo que me indica aquí están los objetivos que vamos a cubrir y aquí me dice cómo llevar a cabo las me da las instrucciones parte 1 entonces parte 1 puedo progresar dentro de la topología esto con esto yo voy a empezar a hacer también mi documentación ¿sí? y aquí me dice con ¿qué voy a hacer? fíjense haga clic en el icono de dispositivos de red entonces ¿qué hago? me voy acá a mi packet y localizo dispositivos de red esa parte ya la debería de saber ¿no? aquí está ¿y qué dice? ¿qué dice? seleccione el icono de router y que localice el icono de router 1941 ya me está diciendo exactamente cuál si no me dirá cuál pues selecciono cualquier router ¿sí? entonces voy a localizar el router 1941 ¿sí? acuérdense que de dispositivos de red dice después selecciono el router de hecho me lo da por default aquí me lo selecciona por default y de ahí selecciono el 1941 y lo arrastro ¿sí? estoy siguiendo los pasos ahora dice haga clic en la entrada del switch ¿cuál es el switch? esa parte también la debemos saber ya pasamos fundamentos acá está ¿no? hago clic en switch entonces según yo está muy claro ¿no? localizamos el icono del switch 2960 vamos a ver aquí está ¿cuál es el 2960? aquí está entonces lo único que tengo que hacer es arrastrarlo ¿sí? ¿qué me dicen? ese fue el paso E localice el icono del switch 2960 haga clic y arrastre al área de topología mi área de topología es esta mi espacio de trabajo paso F repita bueno instrucción F el paso anterior para que haya dos switches 2960 en el área de topología otra vez otro 2960 no me dice cómo lo acomode pero la idea es que yo tenga que se vea claramente como que se entienda la topología que estoy armando ahí es el paso F haga clic en el icono dispositivos finales ¿sí? y en paso H localice la PC el icono de la PC y arrastre dos PCs al área de topología dos PCs no me dice cómo los conecta pero voy a irme a dispositivos finales y luego selecciono la PC y pongo dos PCs ¿sí? supongo que van a ser así dice organiza los dispositivos en una presentación con la que pueda trabajar haciendo clic y arrastrando así que es lo que acabo de hacer paso dos nombre los dispositivos los nombres se refiere a que como tengo acá en la tabla ¿no? acá en la tabla aquí mismo en la aquí en la actividad me dice si no quiero consultar la topología aquí consulto el documento que tengo en PDF entonces el router es este lo puedo poner aquí de una vez lo puedo poner aquí en el texto aquí no estoy configurando estoy poniendo nombres pero es para que sepa cómo los voy a llamar ya cuando los configure ¿sí? el switch 1 a cualquiera le puedo poner switch 1 a este o al otro nada más debo de saber relacionarlos cuando ponga la configuración ¿sí? PC 1 PC 2 también igual PC 1 PC 2 no sé si con eso eso es ya suficiente y aquí ya me dice cómo los voy a oír inclusive aquí me dice que use el relámpago entonces me lo hace sencillo ah perdón es cierto que haga clic en el en el icono de relámpago y ya seleccione el cable correcto en este caso me dice que el cable el cable directo acuérdense que el cable directo es el del diagonal en este aquí paso la cámara me dice que cable ese es el directo ¿sí? ok si eso es fácil lo demás también nada más hay que seguir las instrucciones yo suelo exactamente leer bien las instrucciones y hacerlo ¿sí? entonces por ejemplo bueno nada más para la cuestión de ir documentando el paso 2 y el paso 3 básicamente es colocar ¿no? bueno desde el dispositivo perdón desde el paso 1 hasta el paso 3 básicamente es darle forma a la red ¿sí? y aquí me vuelve a repetir cómo voy a conectar ¿sí? aquí me dice cómo voy a conectar dice de del router desde la interfaz gigabit 0 al switch 1 ¿sí? voy a conectar al gigabit 0 1 aquí como que esta traducción a lo mejor está mal debería ser interfaz tal vez ¿sí? de la gigabit 0 al switch 1 voy a conectar con el gigabit 0 1 del switch del gigabit 0 1 del router voy a conectar al switch 2 en la gigabit 0 1 del switch 2 obviamente luego ¿cómo voy a conectar el switch 1? voy a conectar desde su facet en el 0 1 a la pc 1 en su tarjeta de red que es única dice yo ahí me confundí está raro tuve que estar viendo y leyendo para entender pues sí es que es que seguir las instrucciones porque si nada más tiras pues entonces no está siguiendo la actividad entonces la facilidad de la actividad es que les dice exactamente qué van a hacer ¿sí? y como es repaso entonces le están pidiendo estamos recordando ¿sí? estamos recordando entonces pues recordando implica que si ya no me acuerdo pues empiezo a ver bueno sigo de hecho aquí pues sigo las instrucciones tal cual ¿sí? ajá ya armé siguiendo las instrucciones yo ahorita no voy a poner no voy a ver qué cosa exactamente pero vamos a suponer que esto que estoy haciendo aquí es lo correcto y creo que así es ¿sí? esto es más o menos así lo que me dice ahí la práctica la PC0 a la fase 1 del switch entonces esta parte por ejemplo con todo esto así ya resume más o menos los pasos 1, 2 y 3 porque me habla de que yo tire un router que tire los switches que tire las dos máquinas que les ponga nombre aquí les pongo estoy poniendo un nombre obviamente aquí en el despliegue todavía no configuro ¿sí? pero ya resume la topología esta parte esta parte entonces con esto yo justifico como documentación esto sí lo puedo pegar copiar crear la imagen y pegarla en esa parte y decir bueno los pasos para la parte de 1 los pasos 1, 2 y 3 los muestro aquí en la topología X la topología determinada ahora en la figura X y pueden mostrar para que se vea que efectivamente siguieron las indicaciones si simplemente conforme a la tabla y despliegue fíjense que yo aquí por default no me muestra las las interfaces de los equipos que estoy conectando entonces si a ustedes también ven igual simplemente se van a opciones preferencias y aseguran que esté marcada esta casilla la casilla que dice siempre mostrar siempre las etiquetas de puerto le hago clic y ya mostrar siempre que igual a que siempre se vean o sea si las veo y ya verifico verifico lo que me indica la tabla como debía haber conectado mis equipos y ya que ya está bien si me equivoqué pues corrijo si ya está bien pues ya tomo la imagen de lo que hice de mi topología y la pego en mi documentación dice es el RTA hacia dispositivos si lo que me indica ahí este Carlos fíjate que le dice la actividad RTA es mi equipo de hecho acá arriba me dice donde dice nombrar los dispositivos nombre los dispositivos los dispositivos tienen los nombres predeterminados que debería cambiar asignarán nombre de los dispositivos como se muestra en la tabla de direccionamiento ajá ok bueno no nos dice exactamente que cosa es RTA pero RTA es el el router si el router la R viene de router supongo sale y la S viene de switch por eso es que al switch 1 al primer switch a cualquiera de los switch le pongo switch 1 al siguiente le pongo switch 2 y luego me aseguro de conectar así como me está indicando aquí en la tabla igual las PCs también fíjense que a la PC que le he puesto PC 1 pues la voy a conectar con el switch 1 en su puerto facet facet también 0.1 desde la tarjeta de la PC si y ya para la parte 2 ya viene la parte de configuración también me dice inclusive aquí no me dice dice registro las direcciones del PC y las direcciones de puerta de la Nasa en la tabla de direcciones para las PC me dice que ponga la dirección IP que esté disponible para los para router y para los switches y me da direcciones IP acá arriba si ven acá están las direcciones que voy a usar para configurar para cuando me diga a configurar las direcciones IP pues ya sé donde voy a tomarlas aquí me da las direcciones perdón las contraseñas que voy a usar el nombre de host que voy a usar para router etc etc fíjense el problema del español bueno del español esta parte es ilógica si entonces por eso es que yo siempre pongo la este lenguaje en inglés porque ahí es más me mete menos ruido si yo me voy bueno si me regresara otra vez pusiera en inglés aquí debería decir address o address de direcciones si aquí me dice dirigiendo si eso no me dice nada entonces pues ya me mete ruido ¿sale? pero se afirera las direcciones que le voy al direccionamiento que voy a aplicar como es parte del curso 1 pues ya no me da detalles simplemente me dice que yo aplique las direcciones aquí que aplique las descripciones que guarde la configuración entonces ya no me acuerdo cómo guardo la configuración me voy al curso 1 y repaso o le pregunto a San Google ¿no? ¿de acuerdo? Sí, profe Bueno entonces acuérdense que esta parte ya la deben estar terminando en esta semana preferentemente para que no se atrase ¿ok? Entonces ¿quedó alguna duda de cómo van a subir la práctica? ya que termine esta práctica la guardo termino de documentar acuérdense que la documentación además de incluir lo que hicieron también van a incluir pruebas y van a incluir la retroalimentación en la retroalimentación ustedes dicen cómo se sintieron por ejemplo opción retroalimentación no me acordaba de ningún comando entonces tuve que leer parte o consultar en Google cómo le ponía el nombre al router y cómo le ponían el chilepe y cómo le ponía al otro etcétera ¿sí? o por el contrario si se acordaban pues pueden decir no pues la práctica pues básicamente fue un repaso entonces no tuve ningún problema lo hice en 30 minutos ¿de acuerdo? y ya tengo mi documento de reporte subo me regreso acá a la donde está la tarea entro como estudiante y le doy en clic enviar la tarea y ya me va a pedir que aquí ya me estaría pidiendo aquí está aquí está la ventanita donde ya puedo subir cada archivo es decir subo mi archivo PDF recuerda que la documentación la vamos a subir en PDF el documento del reporte de la práctica y la práctica que es la actividad de acá que generé o que complementé ¿sí? y ya la subo es decir ya subo la práctica configurada terminada subo cada uno y ya guardo ¿sale? guardo aquí están los cambios ok entonces voy a aprovechar bueno acá no voy a aprovechar todo voy a irme a la a la que tenía más bien que tenía esta este 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 packet en blanco voy a dejar preparada aquí mi mi topología para que para complementar la mañana ahorita voy a hacer solamente una parte lo que acabamos de ver en cuestión de configuración de bilans y asignación de puertos a las bilans entonces voy a crear voy a subir tres switches los acomodo así y voy a poner varias máquinas de este lado varios equipos finales y voy a incluir voy a incluir voy a hacer para dos este bilans voy a poner dos equipos para cada bilan para que de este lado también voy a poner un teléfono no solamente para ilustrar la bilan de voz y de este otro lado también voy a subir voy a colocar cuatro máquinas y también un teléfono acuérdense que el teléfono no lo voy a poder probar entonces solamente lo voy a colocar para indicar que está en otra bilan así esto así y luego en el switch voy a poner las que se vean las etiquetas voy a usar esta parte para interconectar los switches de este lado voy a usar el gigabit 1 lo voy a hacer emparejar 1 y 1 no quiere decir que tiene que ser así pero para que para facilidad voy a conectar gigabit 0.1 con gigabit 0.1 de este switch el principal digamos y de este otro lado voy a usar el gigabit 0.2 con el gigabit 0.2 de este lado también para que por facilidad ok estos son locales no los voy a configurar hoy solamente los voy a dejar listos voy a dejar lista la conexión nada más conexión física y luego aquí en el switch voy a conectar las primeras dos PCs o labs en los primeros cinco puertos del switch por ejemplo aquí puedo ponerlos en orden o simplemente seguir la indicación que estoy diciendo los primeros puertos van a ser para una VLAN los primeros cinco puertos los otros cinco puertos van a ser para la otra VLAN eso quiere decir que del 6 al 10 para la otra VLAN todavía no estoy diciendo que VLAN es pero van a estar en otra VLAN y los otros cinco van a ser para vos entonces voy a usar del 11 del 11 al 15 para la VLAN de voz lo mismo voy a repetir aquí en este otro switch primeros puertos para la primera para una VLAN primeros cinco puertos si por ejemplo los otros cinco se del 6 al 10 para la otra VLAN y los otros cinco del 11 al 15 para la VLAN de voz si entonces van a estar así agrupados de dos en dos si queremos poner más pues ponemos más nada más considerando esta reglita que acabamos de hacer de VLAN de cinco equipos y voy a suponer que esta VLAN es la VLAN de estudiantes vamos a poner la VLAN 10 el 10 va a ser el número que vamos a configurar ahorita en el router estas otras van a ser de la VLAN de profesores va a ser la VLAN esta va a ser la VLAN de telefonía y va a ser la VLAN 100 vamos a suponer y de este lado pues repito estos van a ser la VLAN de estudiantes entonces va a ser la misma VLAN 10 y esta va a ser la VLAN de profesores y va a ser la VLAN 20 y esta va a ser la VLAN de telefonía 100 pregunto así como está cuántos equipos hay en la VLAN de estudiantes y cuántos equipos hay en la VLAN de profesores hasta ahorita cuántos equipos reales 5 estudiantes 5 estudiantes reales ahorita hay 2 y 2 o sea 4 disponibles disponibles cuántos equipos puede haber para estudiantes y cuántos puertos puede haber para estudiantes y cuántos puertos para profesores así como está la red o en total más que disponibles en total cuántos puertos hay para estudiantes y cuántos puertos hay para para profesores no no voy a ir a configurar para que vayamos checando voy a entrar al switch voy a estar ahorita para rápido voy a entrar directamente al switch desde la CLI voy a entrar a configurar voy a dar el nombre al switch al switch los que ya tienen equipos le voy a poner SW1 a este SW1 edificio 1 como si fueran de ingeniería edificio 1 switch 1 y voy a crear las vilas con el comando para crear vilas es vilas simplemente y el número que es el que va a usar el sistema y le voy a dar el nombre es para nosotros eso no lo usa el sistema hago esto creo la otra vilan estoy en este switch y le doy nombre digo que esa vilan va a ser de profesores ahí está ahorita solamente esas dos mañana aplicamos al final todo lo demás que haga falta y reviso esto que acabo de hacer crear las vilas si me voy a darle un show running no lo voy a ver en ningún lado porque esa información no se guarda aquí en la configuración entonces la información de las vilas creadas las puedo las puedo ver si puedo ver esa información si le hago un comando show vilan si show vilan o show vilan con lo demás ya puedo ver vean acá está show estudiantes dice que es una vilan activa y perdón y la vilan 20 dice que es de profesores y está activa ¿si? ¿para qué me sirve este comando? para ver las vilans que hay y los puertos que tienen que están asignados a esas vilans en este caso solamente se crearon las vilans pero no están asignados los puertos todos los puertos están asignados a la vilan por favor a la que viene de fábrica ¿si? entonces el siguiente paso va a ser ese asignar puertos a esas vilans es decir para ya crearlas realmente para que ya tengan equipos que se pueden ir armando la red ahora decía ahí en el material que toda la información de las vilans creadas se guarda en un archivo que está en esta memoria en la memoria flash aquí está en este archivito no lo puedo no puedo ver su contenido pero debo de saber que aquí ahí se guardaron esta información que estoy viendo acá bueno toda esta información de las vilans desde la vilan 1 las que creé yo y las que y las que vienen por de fábrica ¿de acuerdo? ¿qué sigue? ahora voy a asignar voy a configurar los puertos que van a pertenecer a cada vilan pues voy a entrar nuevamente la configuración y voy a usar este comando switch perdón voy a entrar a cada puerto voy a entrar a un puerto un puerto 1 voy a hacerlo de esto de esta manera y a ese puerto le voy a indicar primero bueno en orden creo que no importa le voy a decir que ese puerto es un puerto de acceso cada puerto que va a servir para conectar un dispositivo final lo voy a dejar como un puerto de acceso y como ya estoy manejando vilans voy a aplicarle también el comando switch for access vilans el número de vilans al que pertenece ese puerto y este proceso lo puedo repetir lo voy a hacer ahorita así por cada puerto que va a pertenecer a una vilan determinada entonces del 1 al 5 en este switch van a pertenecer a la vilan 10 entonces voy a dejarlos como de acceso y voy a dejarlos para que pertenezcan a la vilan 10 si repito el proceso con el siguiente puerto aquí lo voy a hacer así en este orden y luego le digo que sea de acceso es importante que vayan los dos comandos el 4 acceso a la vilan 10 el 5 de acceso bueno de vilan a la vilan 10 y de acceso de acuerdo esto que acabo de hacer esto si lo puedo consultar en la configuración con un show running ahorita configure los primeros 5 puertos entonces reviso y veo que efectivamente ya están configurados para la vilan 10 son puertos que pertenecen a la vilan 10 entonces si ahorita solamente hay dos equipos conectados pero al rato conecto otros equipos los que conecten los puertos que no están conectados y están en el rango del 1 al 5 van a pertenecer a la vilan 10 y van a conformar esa pequeña vilan esa pequeña red local lógica de acuerdo y los puertos del 6 al 10 los voy a configurar para la vilan 20 solamente que voy a cambiar un poquito el modo de configurar entro y chequen ahora voy a usar el comando interface y voy a variar un poquito para ponerle range range viene de rango entonces aquí le voy a decir que los puertos del 6 del 6 pongo el cuarto inicial y luego el guioncito y le pongo el último cuarto ya nomás como número de 6 al 10 y ya cambia aquí el contexto me dice que el contexto que voy a configurar es de rango y vamos a ver la diferencia los que voy a aplicar van a ser los mismos access y luego la vilan solamente que estos puertos son de la vilan 20 entonces switch for access vilan 20 ¿sí? salgo y verifico ¿cuál fue la diferencia? alguien me la dice ¿qué fue lo que cambió? ¿o qué fue lo que este ¿cuál fue el efecto de los comandos aplicados? alguien tiene la respuesta además he visto a Carlos y a Joshua participando de hecho le voy a poner ahí una nota de que están participando a Carlos Rosas le voy a poner participación y a Joshua por si las necesitaran al final ¿no? y los demás y las demás ¿qué pasó? ¿se vio o no se vio la diferencia en los comandos aplicados bueno mientras y si no lo hacen no voy a darles la respuesta más bien ustedes quiero que hagan dicen a ver suele ok aquí está es lo último que hice fue aplicado no sé hasta dónde quieres que te muestre ahí ahí está los resultados de la configuración al último que apliqué al último que apliqué pues ya no lo ve bueno sí vamos a ver si se ve aquí está el último que apliqué esta parte eso fue el último que apliqué si como se repite algo realmente son dos comandos que apliqué tres comandos el interface range el switch por mode access y el switch por access vlan 20 ¿sí? eso fue el último que apliqué y cuando me voy a revisar la configuración esto lo tengo obtengo en esa parte donde apliqué ¿sí? esto ¿sí? y voy a cerrar guardando la configuración suponiendo que si de hecho esta topología no la repita mañana voy a guardar voy a guardar primero la configuración acuérdense que para guardar usamos el comando copy running a la startup copy y también voy a guardar la topología que son dos cosas distintas aquí estoy guardando la configuración en el switch y luego voy a guardar la topología como tal aquí le voy a poner bilans a ver si no no tengan habla de bilans voy a guardar alguna cosa por aquí para que no voy a ponerle uso de bilans bilans y troncales porque así va a estar pues como ejercicio para si quieren para mañana quienes quieran hacerlo les recomiendo que lo hagan para que ya no siga yo corriendo aquí vamos a dejarla ahí y les voy a pedir que en este otro switch repitan exactamente lo que hice aquí pueden hacer tal cual lo mostré como lo hice yo o pueden hacer ya solamente con el último comando que usé la idea es que los primeros cinco puertos del 1 al 5 sean de la bilans 10 pues lo repetimos y los puertos del 6 al 10 sean de la bilans 20 es lo único que van a hacer y darle nombre al switch aquí le vamos a cambiar al switch voy a ponerle aquí el nombre aquí en el despliegue este es edificio 1 switch 1 y este vamos a poner que es el edificio 2 edificio 2 switch 1 también pero ya es el edificio 2 ajá dice ya está ya no hay más preguntas que es el edificio 2 gracias gracias